Ahora nos vamos a Colombia, donde un aficionado cayó desde el segundo piso de las gradas del Estadio Campín en Bogotá. Esto durante un partido entre los clubes Fortaleza y Nacional. Vean estas impactantes imágenes. Todo comenzó con una pelea entre los hinchas de Nacional en la tribuna sur del estado. Luego se ve como un joven vestido de negro se desplaza hacia atrás y casi sin percatarse, cae desde el graderío. Hasta el momento se desconoce la condición de salud de ese aficionado. Gracias por ver el video.